Hoy visitamos Plan B, un restaurante de comida hindú y comida internacional que abrió sus puertas en Estepona en 2013 y que está ubicado en la zona alta del puerto deportivo de Estepona. Con casi una década de vida ha ido creciendo de la mano de Óscar de Sousa. Se llama Plan B y estoy en el puerto de Estepona, arriba, casi nueve años, ocho y medio años. Sí, pocos años tengo, muy difícil, pero ahora mismo tengo, de verdad, muy bien. Toda parte del mundo, sí, sí hay muchos ingleses, pero también muchos españoles que tengo cliente también. Plan B no solo abre para almuerzos y cenas, abre durante todo el día, de 12 del mediodía a 9 y media de la noche, ofreciendo además cafés, cócteles y bebidas. Nuestra especialidad es, básicamente los curre, pollo comida hindú, las costillas también saben mucho, las hamburguesas, tenemos una variedad de cocinas bastante amplia. Trabajamos bastante bien los curries, las costillas, las hamburguesas, el onion valley, que es un plato típico hindú. Todo ha elaborado al momento, hoy estoy haciendo unas costillas, que saco 8 o 10 kilos de costillas cada dos días, porque salen bastante bien, la salsa la hacemos nosotros, que hacer, no se compra nada. Estuve buen maestro. Óscar es un amante de la cocina y aunque ha pasado muchos años en ella, ahora atiende a sus clientes. Ya que tiene la ayuda de Francisco, el cocinero de Plan B. Óscar ha querido traer a Estepona el sabor de su cultura. Es una comida un poquito diferente, que soy de Goa, India, y yo quiero presentar de mi país, bueno, de diferentes curries y así, y también tengo muy buenas costillas también. Y bueno, todo, mucha comida está aquí de casera. Calidad extra y platos elaborados con productos de la zona, excepto los que llegan desde la India. El proveedor de carnicero es de aquí de Estepona, es esteponero. Y lo que podemos comprar aquí, la verdura, lo que podemos comprar aquí, lo compramos aquí. Lo que no nos queda más remedio es comprar fuera, compramos fuera. Las especies que hace todas, trabajamos con una empresa de Nueva Andalucía, que todo lo que nos trae es materia hindú, material indio. Un rincón de la India que podemos disfrutar en Estepona, aunque su carta ofrece todo tipo de platos internacionales, como hamburguesas, grubs, gambas al pilpil, pinchos de pollo, delicias de cebolla frita, chile con carne, ensaladas y, por supuesto, las costillas, el plato estrella de la casa. Yo creo básicamente aquí las costillas, las costillas y los curris, es lo que más, pero sobre todo las costillas. Son 8 o 10 kilos de costillas cada día. Plasma cero el día anterior en la salsa y luego las tengo a fuego lento durante casi 3 horas, para que salgan, que tú la toques y salga la carne corriendo del hueso. Platos cocinados con tiempo y cariño. En esta cocina trabaja mano a mano Francisco, Óscar y Rafael, ayudante de cocina, que hacen un excelente equipo y eso se nota en el resultado final. Yo soy pinche de cocina y me dedico a ayudar al jefe de cocina, básicamente. Ese es mi trabajo. El que todo sea casero y que esté tremendo. En plan, las costillas, cualquier plato del menú, es todo hecho aquí, con corazón, y sale buenísimo de la cocina. Ensalada, hay cosas veganas, cosas sin gluten, aquí hay de todo, hay un poco de todo. El curry de cordero es otro de los platos que suele gustar mucho a los clientes, y es que hay opciones para todos los gustos y con distintos niveles de picante en las salsas. Los postres también son una delicia, todos 100% caseros. La tarta de zanahoria, la tarta de lima y la de bailis, para los que quieren finalizar con el toque dulce.